vale vale como están esta mi gente mi raza de rancho como están entonces aquí estamos ya nuevamente con ustedes pues ya haciéndoles un poco de humor me voy a ir para méxico me va a llevar tierra a cali y pues mi productora ella está y ella está pidiendo 5 millones por mí wow es que ustedes creen que yo tengo dinero debería es un poco de fama si a ustedes que me la dieron échale qué tal mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien bueno aquí estamos ya en horas de la noche pues ya disfrutando casi al descansito porque ya vamos a ir a dormir ahí a descansar un rato porque la vida así es uno pues tiene que salir para así que como dice rosita ganar el pan de cada día entonces ya dije yo voy a hacer este vídeo como no había nada que hacer entonces ahí sí que estamos ya nuevamente bien pilas tal vez ustedes van a decir wow que en ese chavo eso que que mosca le pico vaya entonces miren ustedes así ando ahorita con mis lentes aquí ya viendo viendo a todas las personas que nos miran wow que bendición eso saludos ahí a cada uno por nombre y pues deseándoles pues un feliz día que se cuiden mucho les deseo muchas bendiciones y pues miren ustedes no me voy a llevar tierra cali para allá vamos a ir para méxico me voy a llevar vale vale mi raza cómo están entonces ya pues nos vamos a ir me van a contratar y me van a pagar 4 millones wow que voy a hacer con tanto dinero con 4 millones entonces vamos a ver qué hacemos si nos vamos o no y pues así que hasta todos quedamos asombrados porque miren aquí nadie se escapa mamita wow no ahí está también no me reempujes porque vos sabes que yo valgo oro porque me voy a ir con tierra cali qué vas a hacer Toñita qué bueno me voy a ir qué bueno va de qué jejeje bueno estamos grabando unas travesuras aquí unas travesuras muy bonita muy simpático y pues les comento de que a nosotros pues nos gusta siempre hacer broma todo va entonces mi respeto para todas las personas que nos ven ya me quito el sombrero de respeto que ellos siempre están ahí activos y pues muchas gracias por seguirnos nuestra página mi bella guatemala y noe lópez en facebook estamos en youtube también como mi bella guatemala y noe toñita ahí pueden ver todos los episodios que estamos haciendo la verdad que queremos mejorar en todo ahí sí que en todo hasta en la voz quiero cambiar porque hoy amanece algo ronquito no sé qué será por el frío lo que pasa como me voy a ir ya para para méxico si tengo que estar bien pilas ahí vaya entonces estoy aquí en este lugar muy bonito pues ya en mi casita acá como dicen mucho en su dialecto quiche en guachoch guachoch significa que es casa pues ya disfrutar de unos una deliciosa comida hierba mora en caldito o a lo que el lujo de su verdad que son buenísimos bastante buenísimo así que agradeciendo va de que pues me siento muy feliz porque a través de los vídeos que nosotros hacemos y pues vamos ya avanzando y pues me alegro vale que pues nos siguen y algunas personas pues ahí están activos siempre vamos a enfocar nuestro perfil original 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 bueno miren tenemos como noel lópez noe lópez tenemos 155 mil seguidores ahí tenemos todos los vídeos que nosotros hacemos y qué bien va entonces Este, vamos a Enfocar la otra Página que nosotros tenemos Está como mi bea Guatemala, tenemos 100 No, perdón, perdón 823 mil seguidores, miren Ustedes ahí pueden hallar Todos los contenidos que nosotros vemos Las travesuras, aquí tenemos unas Actuaciones que son muy Muy bonito, y pues Wow, que bendición eso va de que pues Nos miran, y pues Ahí sí que nos alegra Y vamos mejorando Poco a poco, porque Le doy gracias a Dios, va de que por la oportunidad Que él nos da La sabiduría, la inteligencia Miren Ahí están todas las travesuras que nosotros Hacemos Ahí viene Panchito Tienen ustedes, pues ahí sí que Cada quien tiene Su inteligencia Y pues que bien va de que Pues vamos a ir mejorando En todo Pues créanme que a veces Me dan gana de sacar una Una película Pero si ya lleva más personal Llevan buenas cámaras Buenos micrófonos Y pues que bien va De repente algún día Pues nunca voy a perder Nunca voy a perder la esperanza Porque tal vez algún día Tal vez No estoy seguro Entonces Ahí sí que Gracias siempre por seguirnos Nosotros pues nosotros Lo hacemos reír al público A veces van cansaditos De su trabajo Van estresados Pues que bien va de que Se ponen a reír Con nuestra locura Y pues gracias a mi esposa También de que ella siempre está Apoyándome ahí En lo que es Las actuaciones En las escenas Y pues ahí vamos Mejorando poco a poco Entonces mi gente linda Fue un gusto Y un honor De poder compartir Este pequeño video Que siempre ahí Nos miran Y pues Gracias Adiós A ustedes Mi respeto Muchas gracias Y nos vamos a ir despidiendo Pues esto pues lo tenía puesto Tengo mi sombrero Y pues que bueno Ahí sí que Que bonito todo esto Entonces se cuidan amigos Que pasen feliz noche Cuídense bastante Saludos a toda la familia A sus hijos Sus hijas Sus nietos Sus bisnietos A todo En general Así que Nos vemos